Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en una nueva serie que ya habéis visto el primer capítulo y si no eso espero en el capítulo, o sea, en el canal del ocaso Sí, hicimos el primer capítulo en mi canal y ahora toca el segundo en el suyo y así mañana tocará el tercero en el mío y el cuarto en el suyo Exactamente Y ya sabéis, reto 200 pedazos de like, yo sé que podéis en el último vídeo más lo habéis demostrado Es que cuando queréis lo hacéis, es que... Ay, no os entiendo, de verdad que no os entiendo ¿A que no? ¿A que no le entendemos? ¿A que no? No me entiendo yo ni a mí, bueno Voy a trabajar Ostras, iba a apretar la K, ¿sabes? No Bueno, tienes que hacer una cosita, ¿no? Tienes que hacer tú el reto que tenías pendiente de la roca Exactamente, para empezar voy a dejar el canal del ocaso en la descripción para quien quiera seguir la serie vaya a ver su primer capítulo que fue ayer, hoy en el mío y mañana pues en el de él de nuevo Vamos a hacer un día sí, un día no, seguramente me estás empujando, hijo mío de mi alma Ah, sí, vale Tú cógete el stand de roca normal, ¿vale? Ajá, voy a retos y pico aquí, ¿verdad? Sí, para que tú también lo tengas, que eso quedó pendiente Y tienes ahora... ¿Qué no se puede? Pero primero, todavía te faltan los... ¿eh? ¿Has cogido 64? Sí, no lo ves A ver, ¿cuántos hay aquí? Vale, ahora, dale, a ver, dale Le doy otra vez A ver Es que me sale así Ah, no, vale, 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 porque ahora pido 80 Vale, ven, baja aquí, toma, te voy a pasar hasta 80, ¿vale? ¿En serio? ¿Cuántos tienes 64? Te tengo que pasar el 16, ¿no? Toma, 16, más claro, te pido 80 porque es para hacerlo de nuevo Vale Ahora sí Entonces vuelvo aquí, madre mía Ya empezamos con los fails Ahí estamos Ahí está, perfecto He completado el logro y me da una semillita que la ponemos aquí, ¿no? ¿La guardamos? Eh, correcto Ahí Vale, y ahora vengo por aquí Y te vas a hacer... A coger esto por aquí ¿No? Sí, y te vas a hacer el de la cocinada Que yo voy a poner a cocinar más para tenerlo yo también hecho Y vamos aquí Y me da la zanahoria, la papa y otro más de esto Perfecto, vale Entonces ahora lo que voy a hacer es coger esto de aquí Y hacemos un huertito, ¿vale? Eh, perfecto, pero ten cuidado, ¿vale? Hazlo bien Sí O sea, quiero decir A ver Coge el agua bien O sea, es infinita ese agua Así que rodeala tal Que no quede con el otro Ya sabes, un huerto Acabo de escuchar como hace algo Mi pico Mira, iron ¿Eh? Uh, me ha tocado una mena de iron Ah, bien, bien, bien Otra de carbón Y justo detrás de la de carbón me sale otra Bueno, no nos podemos quejar entonces Vale Eh, voy a meter Cuidado, eh, cuidado Voy a meter aquí cuatro Creo que son uno, dos, tres más Me quedó uno Meto estos seis Y por aquí Uy, es que este camino no me gustó Hazte una zada de piedra también Eso es lo que iba a ser Pero aquí está el palito Que no sabía si había palos por aquí Vale, roca hay Eh, no Toma, toma O sea, yo tengo, yo tengo Yo tengo un poquito para hacer esto Mira, tengo dos de reston aquí O sea, y puedo pillarlo Porque tengo el pico de iron Del premio Y tú tienes pico de iron también ya, eh Eh, no No tienes un pico de iron En este momento ¿No te lo dan Pueden hacer el reto ese? Pues parece que no ¿Por qué me lo han dado a mí? Pues no lo sé Pero a mí me han dado solo Cosas para plantar Y el roble What? Vale, yo he tenido que utilizarlo Porque me habían salido dos de reston O sea que Mmm Mi cuestión es Ay, es que no me gusta Que esté el cofre aquí arriba Me vuelve loco con las escaleras Ojo, eh Ojo como se explica Mi cuestión es Sí, mi cuestión es Ya se apropia la cuestión Se apropia todo Vale, a ver Esto es lo que busco 64 Vale, ya está toda la roca Y todo el carbón Vale, el horno ya no hay que tocarlo Hasta que lo hagas Por aquí Ay, espérate Sí que habrá que tocarlo ¿Sabes por qué? Porque tú has hecho el reto Y ahora son 80 Y ahora yo hago así Hago Clim ¿Qué haces? Así Guarda ¿En serio? ¿Qué? Nada, que no tiene falta hacer eso Pero bueno ¿Qué hace falta? A ver 64 74 77 Quiero semillas Quiero semillas Me hacen falta 7 más de roca Tú no tendrás, ¿no? Tengo 14 Me hacen falta 7 Divide entre la mitad Y pásame la mitad si puedes Toma Pero no me lo tires al hueco Ya se puede quemar Ahí te lo he enviado Eh Pam, pam, pam Vale, perfecto Perfecto 7 más Vale, a ver La mitad 6 y 1, 7 Eh Lo que deberíamos de hacernos Es alguna Alguna herramienta Alguna espada Algo, ¿no? Hachas Podemos hacer hachas Voy a cortar un poquito de tronco por aquí Porque necesitamos madera Sí, se necesita madera Coge un poquito de por aquí abajo Lo subiremos Esto la idea también es hacerlo Eh Más o menos hasta altura Solo que el árbol Pues este Habrá que quitarlo Sigue un orden para poder subir, ¿vale? Sigue un orden Porque si no No podremos subir al árbol Bueno, hacemos un parriba Y tampoco es tan complicado Bueno, ya Pero antes de hacer un parriba Y tal Si podemos seguir el orden Y poder hacerlo correctamente Mejor, ¿no? A mí me gusta ser ordenado Y más en una cosa Que tenemos que hacer Justamente un orden Tenemos que hacer retos Y tenemos que hacer las cosas ordenadas A ver En poco espacio Poco espacio Poco espacio Eh Ya tengo Hecho algunas cosas ¿Qué cosas tienes? Toma, para ti esto, ¿vale? ¿Qué me vas a dar a mí? Toma, por si viene algún bicho Para ti Oh, me ha hecho una espada Gracias De nada Es que sale rebotada la roca Para allá, chaval Aquí Sí, sale para el otro lado Te veo ahí peleándote Eh Vamos a dejar esta madera aquí Yo tengo ¿Quieres algo tú? Yo tengo Una espada, un pico y un hacha Espada, pico y hacha Hombre ¿Quieres algo? Eh, no, no Me lo haré yo, me lo haré yo Porque también piensan Que hay un reto Que es hacerte todo lo de piedra Entonces por eso Cada uno se debería de hacer lo suyo ¿Ah, sí? Sí Es hacerte todas las cosas de piedra De hecho hay madera de sobra ¿Os dejo madera ahí? Sí, hay un poquito ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es ese reto? Eh, quiero conseguirlo todo Pues en retos Ya, claro Pero esto es poco a poco también El de la espada de hierro Lo de como de la edad de piedra Tienes que hacerte Espada, pico, hacha Azada y pala Azada con ese ojo Azada con ese ojo, eh Me falta la pala O voy a hacer la pala Tú tienes tu espada de piedra Que voy a tener que hacer yo una igualmente Sí Pero Seguro, no me empujes Es que eres tú que no me dejas así, tío ¿Cómo que no me puedo hacer un hacha? O sea, flipa ¿No me puedo hacer un hacha por aquí? ¿Por qué no? Ah, vale, vale Espérate Voy a hacer palos ¡Y mi piedra! Y más palos Me puedo hacer El hacha ¿Y mi piedra? Me puedo hacer la azada Pues me la cojo Me puedo hacer la pala Me falta la pala a mí Y creo que me puedo hacer la espada yo Ay, pero déjame cumplir el reto Ya, claro Déjame hacer a mí también alguno, ¿no? Que te vas a hacer tú todos Claro A ver, en retos A ver, tengo pico Hacha Azada Pala y espada Las cinco cosas que piden Vale, pues si quieres Ya que es tu capítulo Hazte tú el reto Y yo ya me lo haré más adelante también Vale A ver, háztelo A ver Uy, no lo he puesto ¿Qué has puesto? Ahí Ese ¿Este? ¿Ya sale hecho? No ¿Qué te pone que le falta? No sé Te pone Stony Pixache Stony Hoe Te falta el hacha Y te falta la azada Pone No, el hacha El hacha me lo he hecho Pues te falta el pico Porque tú pico no te has hecho, creo ¿Me lo hiciste tú? Claro, pero tú no te lo has hecho No, pregunto Que si me lo hiciste tú Yo no me acuerdo Supongo Te salí arriba Para hacer más fácil Y creo que te pone Que te falta también Hoe La azada No, si me la acabo de hacer A ver, dale, dale, dale A lo mejor porque está usada Puedes No sé Tú dale al reto A ver qué te pone Ahora que te falta Sí Señorita Sí ¿En serio? Sí ¿A qué me lo hago yo? Qué mala gente ¿A qué me lo hago yo? ¿Cómo no te lo hagas tú? O sea, me tengo que hacer un pico Y que esté nuevo todo Vale, pues lo tengo todo Nuevo yo Pues yo estoy en ello ¿En serio? Es que deberían de poner Que esté nuevo A ver, si quieres Te lo haces tú Me lo hago yo Me da igual A ver, ya yo estoy terminando Y te dan una espada de hierro De recompensa Eh... ¿Qué me quería ser? La azada, ¿verdad? Sí Vale, se supone que tengo la azada Ahora me vengo aquí de nuevo Le doy Ya está hecho ¿Y ahora qué es lo que piden? Espada, pico, hacha, azada Pala Piden lo mismo para el siguiente, ¿no? No se puede repetir este reto ¡Ja! Vale Pues no se puede repetir este reto ¡Pues perfecto! ¡Qué bonito! Pues bueno, ya tengo yo una cosa de cada ¡Hala! Ya estoy contento Para que he tocado redstone Toma Vale Toma, ¿qué? Te lo regalo Pero que... Y lo mete aquí que se queme O sea... ¡Que no! Madre mía la inteligencia humana Eh, pero mi espada ¡Ay, que me quitan todo lo que tenía! Aquí mete la espada ¡Qué desgraciado! ¿Para eso me hago yo tantas cosas? Te lo han quitado, claro Porque es el reto Ahora que las tienes Es el titolocazo Eh... Vale, pues entonces Quiero hacerme un hacha Mmm... Hazte un hacha A ver si te atreves a hacerte un hacha Me atrevo ¡Eh! Ese hierro era mío No lo he cogido, eh No Pero quiere estarte quieto Y quédate solo de un lado Pues escúchame Lo has cogido tú Que no lo he cogido Sí, te quieren meter debajo Porque las cosas se caen Y tienes que estar cerca Uy... ¿Ves? Y has cogido el carbón Eh... No ¿Qué me quería hacer entonces? Pues esto Eso es una pesadilla Me sale mejor picar desde aquí Pero en serio La madera me tiene... Forrita Uy Bastante Reston, reston, reston Oye, pues esto de que salga por aquí Mira, nunca me había fijado O sea, nunca me había fijado Es la primera vez que lo veo, pero... Vale, escúchame Voy a guardar el reston también aquí Voy a guardar el reston aquí Voy a guardar el carbón aquí Y ahora subiré si eso a coger madera Y quiero hacerme yo este Que serán 80 Así que necesitaremos más carbón Ahora en cuanto termine A ver si esto crece rápido En cuanto termine le daré caña Ve, yo te digo que subamos con cuidado Por aquí Tenemos eso también, sin caso ¡Ay! ¡Mira lo que tengo! Esmeralda, puedo picarlo con el hierro ¡Venga! Esmeralda, ¿a que se quema? ¡No! ¡Pamí! ¿La has cogido tú? Sí, la he rescatado ¿Ves cómo coge las cosas? ¿Tú, avariciosa? Pero si era mía, la encontré yo Y se avaricias Y luego dice que no es ella Que yo no cogí la otra ¡Vale! ¡Mira dónde está esto! Sí, pues ten cuidado No te caigas, ¿eh? Vale Ya que no se puede repetir No, coge lo que le eche Y coge en el cofre Mételo en el cofre eso Ya que no se puede repetir este reto No rompas hojas por la mano, ¿vale? Que creo que No La manzana te da más probabilidad De que te salgas Y se cae solo la hoja Que tampoco pienso pelar todo el árbol ahora Que la idea es Coger bastante madera O sea, ir pelando Pero cogiendo madera La necesaria ¿Vale? Ajá ¿Estoy haciendo ello para subir un poco Y tú me estarás talando por abajo a tu manera? No ¿No? Listo Te estoy dejando tu escalera hecha ¿Estás talando a mi manera? No estoy talando Te he visto ¡Mentira! Te he visto ¡Yo no estoy talando! Te he visto, mentirosilla Ahí va ¿Qué es esto? Uy, que me caigo, ¿sabes? Ahí va que me caigo, tío Que me caigo Esta es un poco torpe Vale, vale, vale Yo no entiendo el afán de esto por saltar De verdad Es algo tremendo Sí, es un afán por saltar Y esto Y esto podemos ir dejándolo así En troncos Y a medida que lo vayamos utilizando Lo vamos transformando en madera ¿No? Yo creo que es buena idea Poco a poco Porque también hay que Un reto que tienes que coger madera De todo tipo Sin refinar Por eso, por eso Sí, que la dejaba La dejaba toda aquí La dejamos en tronquitos Y ya está La dejamos en tronquitos Y ya está, vale El huerto Ostras, chaval El huerto es que para que vaya creciendo Tarda mucho Te aluita, te alita También podemos La semilla de calabaza Vamos a plantarla Si quieres O la sandía Hacer la semilla Venga Espérate No, no, no Vamos a hacer Que no has visto tú Que aquí hay tres semillas más Ah, pues no No las había visto La verdad Un, dos y tres Pues mira Cabe para una sandía O para una calabaza Vale Me gustan más las sandías Me gustan más las sandías Pues de momento Espérate Porque hay que hacer las cosas bien ¿Qué? Vale, ahora sí que he cogido el iron Vale, pero qué Vale, el carbón Pero qué de qué Voy a convertir la sandía en semilla, ¿no? Chacha, espérate Mira los retos Y a ver qué hay que convertir Porque tú conviertes todo muy rápido Hombre, como tiene que ser No, como tiene que ser No, hay que ir con pausa O sea, sin prisa Y sin pausa Aquí no pone A ver, esta sandía Consigue 120 unidades de melón ¿Qué melón? De melón No me es que el melón es la sandía Pues sandía, no melón El melón es la sandía Sandía, a ver si me entiendes ¿Has cogido ya la semilla? Sí, la tengo O sea, tengo yo la sandía en mano Vale, pues... Y la voy a convertir en esto Para poder plantarla Pero, pero, pero Vamos a ver Vamos a asegurar el reto Por si acaso, ¿eh? Que ya lo acabo de Te lo acabo de leer Vale, ¿dónde está la del melón? Melón es aquí, ¿no? Melón y calabaza 100 unidades de melón Y 64 de calabaza Este reto requiere lo siguiente Melón y calabaza Perfecto Con melón y calabaza Tenemos aquí también la de calabaza Por lo que vamos a... Escúchame, ¿también sale en tierra? ¿O también sale en la piedra? ¿Qué piedra? ¿Cómo vas a plantar algo en piedra? Que no, que lo plantas aquí Pero puede salir encima de la roca O hay que ponerle más tierra para que salga ¿Tierra? Obviamente Mira, aquí pon tierra Madre mía Y aquí pon tierra Si te quita Ya bueno, tampoco cuesta tanto Que me hagas caso de una vez Vale, planta donde quieras esa Yo planto la mía aquí Tú planta la tuya aquí La semilla es ahí Muy bien Genial Madre mía Si me dijeran que eres manca No me lo creería Ahí está Muy bien Pero eso también tienes que hacerlo así No por nada ¿El qué? Pues hazlo eres tú La señora del huerto Es que podríamos tener más huerto Quedándonos con uno de agua Pero bueno No da igual No da igual Es más efectivo Yo tengo tres de hambre ya No es por nada Al final te voy a comer Yo me dio Claro Ahí se demuestra quién pica ¿Sabes? El que pasa hambre Sí, claro Y no tenemos absolutamente nada de comida Exactamente Por eso es que amortizar y hacer más ¿Entiendes? Está bien, está bien ¿Y no tenemos dinero o sí? Es que no sé cómo va lo de la tienda Y a poder ser Pues preferiría ni tocando Ah, pero si En la tienda compramos un par de huesitos Que hacemos crecer esto O compramos algo más y ya está Un momento, un momento Un momento 64, 74 No me gustan las flores 5, 6, 7 Falta uno de roca a mi parecer aquí Verás como todavía me caigo ¿Uno de roca? ¿Necesitas? 74, 76, 7, 8, 9 y 80 Vale, vale, vale Porque hay que hacer 80 de roca Para que yo pueda hacer el reto El reto, por cierto Que tú has hecho Que yo no voy a poder hacer Hasta dentro de 11 horas Bueno, no pasa nada Me parece maravilloso No pasa nada Me parece nada Hemos hecho dos retos En tu capítulo No está mal Vale, chaval O sea, perfecto Dos no He hecho tres Ah, no, dos No, tres He hecho las dos de piedra Y el de las herramientas Nuevos, que no teníamos Ah, bueno, eso sí No teníamos hechos ¿Ves? Duque me dice que sí Tengo razón Gracias, Duque Por darme la razón Duque vive en contra mía Ya, pero bueno Que eran un reto O sea, un reto ya hecho Y dos nuevos Hemos avanzado dos Realmente hemos avanzado dos retos Realmente Así que Que no te vayas Es que Qué manía con saltar los bloques, eh Así que déjame Y no me mientas Y uno se ha quemado Ala, gracias Es que hay que ir con mucho cuidado con eso Aquí ya hace falta pico de hierro A ver, cuidado, cuidado Déjame, déjame Que hace falta hierro para ese Uy Que me asustas, hijo Pues estaba ahí quieto Si haces, ¿no? Pero me asustas Uy, 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 uy Ay Pero Uy Si va para ti Eres una avaricia No sé cómo haces Que todo va para ti Pues porque Las cosas así en su curso natural Se pica, ¿sabes? En vez del rollo Vale, somos dos en la isla Ella se pica Es del rollo No, no es que me pique Porque me quites las cosas Sino porque estoy picando yo uno Y en vez de picar ese Que tienes tú por tu lado Vienes a picar el que estoy picando yo Por eso es por lo que me quejo No porque me quites lo de esto Porque al fin y al cabo es nuestro Ha caído al agua Y después ha caído al vacío Bien Eso es tremendo Yo tengo dos de acá Voy a ir guardando cosas, ¿eh? Y yo, venga Vamos a guardar las cositas Para ir despidiéndonos Creo yo Que ya va siendo hora ¿Lo despidimos ya? Sí Vale, no sin antes Hacer una cosa mágica ¿El qué? A ver, ¿qué va? Ahora es cuando nos quedamos sin agua Párate ¿Por qué haces eso? Ala Ala Porque ahora es más efectivo el huerto Chiquilla Guardo el agua aquí arriba Ahora es más efectivo Ahora tendremos dos para Dos más para cultivar Madre mía Pero por cierto Las semillas te lo estaba dando ¿El que te estaba dando las semillas? No sé Pero puedes estarte quieto ya ¿Por qué? Porque si bueno Si esta persona no quiere estarse quieto Yo sé Tengo hambre Es mala suerte A mí solo me ha bajado una pipita Porque las mías son pipas Es mi jalera también No No me empujes Bueno, despídete va Ay, pues nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Ya sabéis Si os gusta reventarlo a like totalmente Reto 200 pedazos de like Pasaros por su canal Porque mañana vamos a subir otro capítulo de skyblog Vamos a seguir con todo esto A ver cómo lo avanzamos A ver si de Buenas veces me deja quitar el árbol Porque es que no me gusta tener el árbol Pero que lo vamos quitando Lo que haga falta poco a poco Y para las manzanas ahora falta Así que chicos Mañana capítulo en mi canal No faltéis Y reventad el botón de like Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós